Con una inversión superior a los 130 millones de dólares, conocida empresa automotriz, instalará una fundidora de aluminio, lo cual es resultado de las facilidades brindadas por el Estado y el Ayuntamiento de Tijuana. De esta forma, el primer palazo de lo que será la nueva planta de aluminio de la Hyundai, que se ubicará en la carretera libre a Tecate, fue encabezado por el gobernador del Estado, José Guadalupe Osunamillán, quien destacó que este proyecto se consolida como resultado de la última visita que hizo a la zona de Corea del Sur. Hoy, este es el fruto de esa promoción, de la enorme confianza que los inversionistas coreanos y extranjeros en general tienen en la región. Estos resultados nos confirman que la promoción industrial es una de nuestras estrategias prioritarias, pero debe ser una promoción asertiva, focalizada en los resultados, resultados como el que ahora vemos cristalizarse. Por su parte, el Secretario de Desarrollo Económico de Tijuana, Miguel Velasco Bustamante, destacó que con la creación de esta nueva infraestructura, se espera el fortalecimiento de la cadena de valor del clúster automotriz, que será atractivo para otras empresas armadoras de vehículos en Tijuana. Estamos convencidos que el fortalecimiento de la cadena de valor del clúster automotriz y de manera particular de las empresas de Ramos Tijuana, dará a nuestra localidad una mayor fuerza y atractivo para nuevas empresas armadoras y probadoras de alto valor en el futuro venidero. La propuesta productiva de este nuevo proyecto en materia laboral fortalecerá sin duda el mercado de trabajo en esta parte de la ciudad y la cadena de suministro y de servicios que robustecen el clúster automotriz y autopartero. Reporto en Tijuana, Sonia de Anda, para Unirradio Informa.